hola mis queridos libra bienvenidos y bienvenidas a esta lectura para de forma general la primera y después vamos a hablar acerca de el amor listo si tú quieres que yo ore por ti escríbelo en los comentarios de este vídeo mi querido libra hoy y yo responderé en los comentarios con un like y un corazón citó y así sabrás que estoy orando por ti los quiero muchísimo muchísimo vamos a ver qué nos dicen los ángeles en este preciso momento harás contacto con el absoluto bueno por fin wow mira te vas a dar cuenta de absolutamente todas esas verdades que has querido descubrir en tu vida llegó el momento de ver la realidad de las cosas y de tomar las mejores decisiones para ti te dicen tus guías espirituales en este preciso momento bueno primero vamos a hacer una lectura general para ti que puede hablar de salud de dinero bueno de lo que sea a excepción del amor listo para el amor vamos a hablar al final bueno también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like a este vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de facebook e instagram bueno viene un ascenso para ti algo muy muy bueno me están diciendo tal vez has venido de una época de desesperanza de desmotivación muy muy fuerte pero esto tiende a acabarse tiende a terminarse también me están diciendo que hay alrededor tuyo una persona que te atrae muchísimo de manera sexual listo ten cuidado con este tipo de encuentros cuídate mucho de pronto de un embarazo no deseado listo no te estoy diciendo que no lo hagas te estoy diciendo que te cuides ya sea por cuestiones de salud o por cuestiones de algún tipo de embarazo no deseado bueno ten mucho cuidado con este encuentro que te estoy diciendo porque podrían ser esa persona con la cual tú te estás involucrando puede estar siendo una persona comprometida y la pareja esta persona puede estar dándose cuenta de esta situación y la verdad es que quien sale mal librado eres tú mi querido y mi querida libra en este día de hoy vamos a ver qué te espera a ti en un futuro listo más bien cercano cercano bueno cuídate mucho tu salud física me están diciendo es momento de ir al médico es un momento de ocuparte un poco más de ti de tu salud física emocional y espiritual hay una mejora muy sustanciosa en la economía y otra vez me habla acerca de el embarazo listo pero sería un embarazo con bastantes problemas con bastantes dificultades para ti listo ten mucho cuidado con toda esa situación porque sale muy muy recurrente dentro de los seis días siguientes por favor está muy pendiente de tus sueños lápiz y papel al lado de tu cama y anotas lo que sueñes lo que te acuerdes de tus sueños y al final de esos días vas a buscar el significado de esos sueños y ahí vas a obtener un mensaje muy muy importante de parte de tus guías espirituales hay algo que tú has emprendido o has comenzado y lo has dejado ahí sobre entre el tintero te dicen tus guías espirituales es momento de terminar eso que tú comenzaste también hace falta constancia en algo que tú quieres emprender y quieres que te den resultados y dices porque será bueno es que no le estás metiendo bien la ficha mi querido y mi querida libra listo rafael te dice en este instante te estoy ayudando a tomar buenas decisiones en favor de una economía saludable que te permita ayudar a los menos afortunados eres un alma caritativa confía en nuestra guía y soporte que brindaremos en tu camino espectacular algo un mensaje muy muy bonito para ti listo te están diciendo que las mejores decisiones son las decisiones que tomas de manera justa y aceptada especialmente con relación a la economía y que hay alguien que de veras necesita de ti en este instante ya sea poco mucho dinero pero es alguien que necesita de tu ayuda en este instante mira en qué medida tú lo puedes hacer sin perjudicar tu economía y de las personas a las cuales tú debes responder listo bueno ahora sí vamos a hablar acerca del amor quiero que pienses ya mismo en tu persona especial la puedes nombrar en voz alta en voz baja como tú quieras lo importante es que conectes ya mismo con esa persona bueno vamos a ver qué siente por ti qué espera de ti y qué piensa de ti esta persona en este instante recuerda que esta podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial lo que siente por ti esta persona es amor amor de verdad amor de esos que quieren crecer que quieren avanzar pero al mismo tiempo es alguien que tiene mucho temor muchos miedos de que las cosas entre ustedes dos no funcionen definitivamente han tenido problemas y dificultades los dos aquí no hay falta de amor aquí lo que hay es falta de comunicación y de y cómo te digo y de ponerse los zapatos el uno en el otro listo de ser más condescendientes en ciertas cosas de respetarse un poco más me dicen las cartas en este preciso momento tu persona especial espera que tú seas una persona justa que mire las cosas tal y como son que te des cuenta de que tenemos errores de que te ponemos defectos y de que en una relación debe ser 50 50 absolutamente todo listo si hay una relación que no funciona es responsabilidad de los dos pero en el momento de ir a ser infiel a una persona eso si ya es decisión personal individual de cada uno listo nadie va tu pareja no te va a empujar a meterte a la cama de otra persona no pues ocurren casos pero pero generalmente no es así no la decisión al final es solamente de una persona tu persona especial la verdad es que te ve a ti con una persona como te digo con mucho empuje una persona con muchas capacidades una persona muy emprendedora listo te ve es alguien que realmente te admira pero que en ese momento tiene mucho mucho miedo de perderte vamos a ver qué te espera a ti qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano con respecto a esta relación muchas peleas la verdad también me están diciendo las cartas en este instante que se ve un embarazo en medio de todas estas peleas de todas estas discusiones analiza muy muy bien si realmente es conveniente en este momento encargar familia en medio de problemas tan serios como los que pueden estar ustedes enfrentando en este instante también me dicen las cartas que tengas mucho cuidado hay una persona muy seguramente mayor que ustedes designó aries géminis o libra o acuario que está utilizando artes oscuras listo que está utilizando cierto tipo de hechizos o envidia que es como el hechizo más fuerte alrededor de la relación de ustedes para separarlos es muy posible que sea alguien que esté interesado interesada en uno de ustedes dos o sencillamente es alguien que les tiene rabia que les tiene envidia pero alguien que está utilizando su energía negativa para que los dos se separen vamos a ver qué nos dicen sus guías espirituales acerca de esta situación guau mira te están diciendo te están advirtiendo algo muy muy claro lo que siembres es lo que vas a cosechar habrá castigo y habrá reconciliación me dicen las cartas en esta en este momento listo entonces mucho cuidado con lo que siembras mucho cuidado con la fidelidad que pueda haber entre ustedes listo la relación de ustedes es una relación no solamente que tal vez los han visto que están unidos en determinado momento que pueden crecer pero también los han visto como una relación poderosa como una relación que en cuestiones económicas también tiene mucho mucho empuje y eso ha generado mucha envidia alrededor de esta relación si tienen la posibilidad si ustedes quieren si lo determinan de esa manera busquen asesoría algún consejero de pareja consejero espiritual algún tipo de terapia para mejorar la relación que ustedes tienen en este preciso momento el arcángel rafael te manda decir con respecto a esta relación hoy eres abrazado abrazada por la luz por tus guías angelicales y te recordamos que tú eres una hermosa extensión del amor de dios entrégame cualquier preocupación y llegar a ti el milagro que más necesitas en este momento atentamente el arcángel rafael wow es espectacular bueno entonces piensa en este instante qué es lo que tú quieres para esta relación en este instante pídeselo con mucha fe al arcángel rafael y verás que va a ser realidad y si tú lo crees de esa manera por aquí pasa mi gatito boliquecito si lo crees de esa manera escribe hecho está ese es un buen augurio listo en los comentarios de este vídeo bueno mis queridos y mis queridas Libra esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les envío muchas bendiciones mucha luz muchísimo amor vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad ¡Gracias!